La venta de vehículos usados creció un 6,6% durante octubre con respecto al mismo mes de 2012. La Cámara de Comercio Automotor informó que fueron transferidas casi 172.000 unidades y de mantenerse la tendencia en los últimos meses del año, se superará el récord histórico de 2011. La entidad empresaria también destacó que en los primeros 10 meses de 2013, se alcanzó el último récord histórico con casi 1.560.000 vehículos comercializados. El 95% de las rutas aéreas argentinas está radarizado, lo aseguró el ministro de Defensa, Agustín Rossi, durante un diálogo con la prensa en Santiago del Estero, en el que destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional desde 2004 contra el avance del narcotráfico en el país. La tarea que nosotros tenemos con los radares de Fuerza Aérea que tenemos aquí en Santiago, otro en Posadas y otro en Resistencia, más los radares del Ejército Argentino. Tenemos una tarea de detectar aquellos tránsitos aéreos que son irregulares y esos tránsitos aéreos irregulares los comunicamos en forma inmediata a la Fuerza de Seguridad. Tenemos previsto colocar dos radares, un radar RPA, que es radar primario argentino, que fabrica INVAP, que va a estar colocado en Las Lomitas, provincia de Formosa, y en el segundo semestre del año, después de julio, seguramente vamos a estar colocando otro en Ingeniero Juárez. Los radares secundarios, que son los que controlan la aviación civil, existía solamente en la Argentina, radarizado Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Mardelta. Hoy tenemos el 95% de las rutas aéreas argentinas radarizadas. Norberto Yaguar firmará en China un protocolo para exportar peras y manzanas. El Ministro de Agricultura firmará junto a autoridades locales la simplificación de los requisitos fitosanitarios que exige el país asiático para las exportaciones de esas frutas desde Argentina. Yaguar aseguró que esta medida permitirá fortalecer la relación con China, del cual Argentina es un socio estratégico y es el país con el que más acuerdos ha firmado.